Para esta meditación utilizaremos los elementos agua y aire. Ponte de cara al sur, cierra los ojos y respira profundo mientras evocas las montañas nevadas, cañones y valles. Respira, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Siente la vibración en tu respiración, el hálito de vida que llega a ti. Un hálito empapado de emoción. La emoción de la dicha de la renovación de la vida. La emoción que da fuerza a la creación. La emoción de la pasión, del gusto, de la felicidad. La emoción en el deseo de crear. La fuerza doble que manifiesta la energía en sus polaridades. En sus polaridades que no son opuestas, que son complementarias. El hálito de vida que sostiene nuestra existencia vibrando. Que mantiene la fuerza para mover los ciclos de la vida. El hálito de vida, el hálito de vida, el hálito de vida, el hálito de vida, el movimiento entre tu mente y tu cuerpo emocional. Dándose fuerza uno al otro. Es el aire que mueve los mares, creando las olas y las corrientes. Es el aire por el que corren las nubes, los vientos. Es el aire por el que corren las nubes, los vientos que arrastran la humedad hasta la tierra. Es el aire por el que corren las nubes. Es el aire por el que corren las nubes. Es el aire en el que pensamos y nos movemos. Como vemos, el aire del movimiento, el aire del sur, el soplo de la voluntad. Esa voluntad de cambio, de transformación que se da a través de ciclos en la vida, de ciclos en la creación, de ciclos de existencia. Siente esa vibración en tu respiración, el azul celeste del cielo, el azul de la noche, el blanco. Sientelo en tu respiración, pasando por tu garganta y llenando tus pulmones, haciendo vibrar todo tu ser, todo tu cuerpo, en cada fibra. Siente el espíritu del aire, el gran regalo del cielo a todos los seres vivos que nos alimentamos de él. Siente, respira. Toma esa fuerza del viento que circula alrededor tuyo y pide ese viento del sur. Que se lleve todas las cargas psicológicas impuestas, todas las cargas emocionales, todos los lazos injustos a los que te has atado. Que los limpie, que los purifique como el cristal, llevándose la fuente del sufrimiento y la enfermedad. Esos problemas psicológicos motivados por nuestros apegos, que descontrolan nuestra pasión, generando odio y depresión. Permite el control en esa pasión, la fuerza y la precisión, el orden que da el espíritu y la mente como reflejo del espíritu. Para que tu creación fluya en el amor que eres. Para que tus ciclos transiten de forma libre, sin trabas, sin tener que pasar por lo mismo, acarreando y cargando cosas que no son justas para ti. Para que tengas protección sobre ti mismo y las cargas negativas que te impones a través de los demás. Para que crezca tu espíritu, enlazado con el universo. Mantente envuelto. En el cristal de agua y aire que te envuelve en este momento, que te purifica, que te libera y que te da una nueva forma, una nueva estructura para crear tus ciclos. Para moverte a través de ellos, con libertad, con amor, con luz. Amén. Amén.